¡Ya! ¡Y! ¡Os! ¡Y! ¡Ya! Bueno Marino, como hincha de la América le traigo una inquietud. ¿Usted considera que por la actualidad del equipo, por el fútbol que está haciendo la América, debería dimitir el técnico Alberto Suárez? Buena pregunta, ¿no? Pero comenzaría por decirle que ya el técnico Alberto Suárez dijo que no iba a renunciar, que él hace un trabajo muy profesional, que cree en él. Y de mi parte lo que considero es que si los resultados no mejoran y el fútbol de América no convence a su chava, pues le va a tocar dimitirlo. El fútbol o los técnicos se mantienen por los resultados y por la calidad del fútbol que muestran. Ahora esto es largo, correcto, y se definen seis partidos a fin de año. Pero la gente está inconforme con el equipo. Porque la gente no acepta partidos donde América se enrede, se complica en su casa contra rivales muy menores. Entonces, pues, vamos a verlo. Marino, primero que todo, muchísimas gracias por la atención. Y como hecha, el Deportivo Cali le tengo un interrogante. La Copa Libertadores. ¿Usted cree que el Deportivo Cali todavía tiene opción de clasificar la siguiente fase de Copa Libertadores? Pues amigos, los resultados no ayudan. Esa es la verdad. El equipo ha hecho tres partidos. Todos en condición de local. Ha cedido dos puntos porque los empató a ambos. De visita, no solo perdió contra el Bolívar, sino que lo golearon. Y uno dirá, bueno, ¿y la goleada qué pasa? Sí, es que el gol de inferencia tiene que ver. Me parece que el Deportivo Cali no está para continuar en Copa Libertadores. Y es una verdadera lástima, ¿no? Porque es que la vez anterior que el Pecoso dirigió también al Deportivo Cali en Copa Libertadores cuando fue campeón, también en primera fase quedó por fuera. Era aquella oportunidad de último. A ver si ahora, pues suman no sé cuántos puntos para no quedar de último.